¡Hola! Somos Ana y Arancha y os vamos a contar un cuento. El título es... El viaje inesperado. Hace varios años, cuando vivía con mis padres y mi hermana, recuerdo que nos ocurrió algo muy, muy extraño. Estábamos jugando al escondite y mi hermana pequeña decidió bajar al sótano, el lugar prohibido de la casa, y yo fui tras ella. De repente, nos encontramos con una máquina enorme que hacía muchos ruidos y tenía muchas luces, y decidimos entrar en ella. Mi hermana, sin querer, tocó una palanca y la máquina comenzó a hablar. ¡Estamos viajando al pasado! Durante muchas horas, sin saber qué estaba ocurriendo, llegamos a un pueblo egipcio conocido como el Cairo. Parecíamos personas de otro planeta. Había momias, pirámides, personas vestidas con túnicas blancas y adornos dorados. No sabíamos qué estaba ocurriendo. De repente, la máquina comenzó a hacer ruidos muy, muy extraños, y nos dijo... Tendréis que ayudar a mucha gente para llegar a casa. Construiréis la pirámide del faraón y de una momia con la ayuda de sus dueños. Entonces, mi hermana y yo decidimos ir en busca del faraón y de una momia, para decirles que iban a tener nuestra ayuda para la construcción de sus pirámides. Tras horas de búsqueda, encontramos al faraón. Le estuvimos explicando lo que había ocurrido y no cedió a obtener nuestra ayuda. Nos dijo que ya tenía sus hombres para que se la construyeran y que no le hacíamos falta para nada. Prácticamente fuimos en búsqueda de la momia. Hicimos lo mismo. Le explicamos nuestra situación y le ofrecimos nuestra ayuda para la construcción de su pirámide. Se alegró muchísimo de que le ayudáramos, ya que no tenía suficiente dinero para conseguir gente que le ayudara. Al paso de los días, la pirámide de la momia iba en aumento, ya que todos los días pasábamos horas y horas construyendo. En cambio, la pirámide del faraón no crecía de la misma manera que la de la momia. Como vimos la pequeña evolución de la pirámide del faraón, volvimos a preguntarle que si quería nuestra ayuda, por si cambiaba de opinión. Y sí, sí que cambió de opinión, ya que tras la gran evolución que había tenido el templo de la momia, confió en nuestra palabra. Nos trataba muy mal. No estaba acostumbrada a que la gente le ayudara, ya que su vida se basaba en pagar y recibir. Por lo tanto, nosotras decidimos invertir más horas en la pirámide de la momia, ya que nuestro objetivo era crear una pirámide para poder llegar a casa. Y con la momia estábamos muy a gusto. El faraón, en el paso de los días, cambió su actitud hacia nosotras, ya que vio que con la actitud que estaba actuando hacia nosotras, no era la correcta. Finalmente, conseguimos construir todos juntos los dos templos, trabajar a gusto y conseguir nuestro objetivo final, que era llegar a casa con nuestra familia. La moraleja que transmite este cuento, basándonos en la teoría de Robert Jeffrey Sternberg, es que si das amor, vas a recibir amor. Y por otra parte, dentro de su teoría de la inteligencia contextual, podemos observar la adaptación del ambiente que tienen las protagonistas de este cuento para sobrevivir en Egipto.